Si usted es de las personas que tiene fuertes deseos por comer incluso luego de haber cenado, podría estarse enfrentando al síndrome del comedor nocturno. Caracterizado por una ingesta de comida posterior a la hora de cena, incluso hay muchas personas que se levantan en la madrugada para hacer una ingestión. Se sabe que entre un 35 y un 50% del exceso de calorías diarias, una persona las podría estar ingiriendo en horas de la noche. Esto sucede debido a tres causas principales. Primero, es problema de sueño, en donde hay una alteración de los periodos de vigilia y de sueño que ocasiona que la persona esté en las noches más despierto y por ende tenga la sensación de hambre. Esa es la primera. La segunda, también podemos hablar de un tema de ansiedad, que eso nos lleve a experimentar mayor cantidad de emociones incómodas que nos recuprimos a la comida para reconfortarnos. Y la tercera, estaríamos hablando también de un tema de estrés, incluso patrones hormonales que hacen una incidencia en el patrón de la leptina y grelina, que son hormonas de saciedad y de hambre, que nos lleven a tener una ingesta en horas nocturnas. Características como deseos por comer alimentos altos en carbohidrato, como panes o repostería, ricos en grasa o tener sentimientos de culpa son indicadores. Y también es muy usual que las personas atrasen el desayuno del día siguiente, incluso muchísimas horas por la cantidad de comida que ingirieron en la noche. Lo que podríamos hacer es apoyarnos de la parte nutricional, asegurando que tengamos un desayuno o merienda, almuerzo o merienda y cena de forma recurrente y de forma ordenada. Esto quiere decir que tengamos carbohidratos, proteínas, grasas, frutas y vegetales que nos garantice un aporte de saciedad correcto y que la leptina y la grelina puedan estar reguladas a la hora de la noche cuando ya nos vamos a acostar. También se recomienda hacer respiraciones profundas para inducir al sueño y ejercitarse durante el día para evitar despertares nocturnos. Además, En melatonina puede usar aceites esenciales para propiciar que el sueño sea más continuo y no tenga sus cortes en la madrugada para buscar comer. En casos más severos se aconseja terapia psicológica, pero prestando atención a los hábitos es posible dejar de ser un comedor nocturno. Repasa este y otros contenidos en nuestro canal de YouTube. Hace clic en el botón de suscripción y entra a teletica.com